Música Estamos en Italia, en una localidad llamada Sala Conselina. Aquí he encontrado una mercería que es el lugar especializado donde venden lanas e hilos y todo lo necesario para tejer. Miren esta lana, está muy hermosa. Miren esta otra. Me gustan los tonos que tiene esta. He encontrado esta que es como cinta para tejer. Aquí el ganchillo o crochet en italiano se dice un chineto. Aquí hay más lanas. Todas son las marcas italianas. Me encanta la variedad y sobre todo que hay lanas muy raras y modernas. Espero pronto hacer proyectos con alguna de estas lanas de las que escoja aquí. Miren esta. Miren esta. Tiene una gran variedad. Aquí está esta que me gustó. Esta tiene un diseño muy particular. Esta verde. Me llama la atención. Esta negra con blanca. Esta verde. Definitivamente tiene un diseño. Esta de aquí es muy particular. No se me ocurre en el momento que hacer ahora con ella. Es muy bonita. Aquí están las de los bebés. Y otras con texturas muy interesantes. Estas son de bebé. Vuelvo aquí. Esta me gustó mucho. Estoy aquí escogiendo entre las que me voy a llevar. Estoy decidiendo. Esta es muy interesante. Parece papel. Vamos a ver cuáles me llevo. Finalmente me he decidido por este grupo de lanas o hilos. Me costaron alrededor de 40 euros. Que son 46 dólares aproximadamente. Son bastante económicas los hilos y las lanas. Especialmente estas. Estas. Son bastante económicas. A excepción de estas. Por ejemplo. Esta es bastante costosita. Costó 8 euros. Ella sola. Y tiene solo 50 gramos. Esta es para tejer. Dice con palillos. Pero también se puede utilizar con crochet. Y es muy bonita. Esta es una nueva que ha salido en algunas partes. No estoy segura si en todos los países la hay. En Italia la encontré. Esta se llama hilo de cinta para tejer. Como ven. Es muy parecida a lo que es una cinta. Se utiliza para tejer proyectos. Espero muy pronto hacer uno para explicarles. Como se teje con esta. Esta cinta. Pero lo voy a hacer en crochet. Aquí aconsejan utilizar palillos. Yo lo voy a hacer en crochet. Todas las lanas están hechas en Italia. Y esta tiene visos de colores. Por eso me gustó bastante. Esta. También es muy muy bonito. Muy especial. Es como. Tiene brillos. Es bastante brillante. Y también hace visos. Me gustan bastante las lanas. O los hilos que tengan tonos de colores. Esta dice que se puede utilizar con crochet de 4 milímetros. También está hecha en Italia. Tiene 50 gramos. Y es muy fácil. Voy a buscar también un proyecto para hacer con este hilo. Esta que es bastante común. Encontramos en cualquier parte. También está hecha en Italia. Es de una región italiana que se llama Amalfi. Es una región muy bonita. Que tiene playas hermosas. Esta lana es bastante fácil de conseguir en cualquier parte. Es bastante común. Dice para utilizar con crochet. De Estados Unidos. De 2. También son 50 gramos. Estas. Que están aquí. Son hilos. Son hilos. También los de aquí. Porque me gustan bastante los tonos que hace. Esta es de Sicilia. Que es otra región bellísima de Italia. Que queda al sur de Italia. Es una isla. La región se llama Sicilia. Tiene lugares hermosos. Esta también también tiene 50 gramos. Y se puede utilizar con crochet. De 2 y 3. Como ven. Otra cosa. Las nanas allá se llaman filati. Ese es el nombre que le dan. Y con el nombre que se conoce. Entonces de esta misma. Casi parecidas. He comprado estas también. Que también tienen tonos diferentes. Este también es de la región de Sicilia. Este color también. Sicilia. Este también en verdes. En tonalidades verdes. También es de Sicilia. Y esta también. Me gustó bastante. Esta lana con estos tonos. Es bastante económica. Esta. Están entre 3 euros. Que es bastante 3 euros. Que son 3.5 dólares aproximadamente. Este. Es. Una lana. Muy bonita. También me gustó bastante. Las formitas que tienen acá. Que hacen. Como una colita. Dice. Se aconseja utilizar con palitos. Pero se puede utilizar también con crochet. Perfectamente. También son 50 gramos. También está hecha en Italia. Y tenemos esta también. Está hecha en Italia también. Aconseja utilizar con palillos. Pero también con crochet se puede hacer. Esta ahí. Como ven. Es bastante rara. Me parece a mí. Y me gustó por eso. También por las tonalidades. Y esta que tiene. Es como especie de cordoncito. Es como. Miren. Es como un mallita. Es bastante bonita. Me gustó. También para hacer algún proyecto. Entonces tengo planeado estas. Que hice la compra. Vamos a ver qué proyectos hago con ellos. Espero les haya gustado. Esta compra que realicé en Italia. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!